Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear papi, happy birthday to you. Happy birthday we miss you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to the 3000 thousand to 3000 years. Feliz cumpleaños, papi, decíle. Feliz cumpleaños, papi, en tiempo de cuarentena, decíle. Gracias a Dios por tu vida, decíle. Gracias a Dios que te ha dado salud, que te ha bendecido con tu vida. Nos ha bendecido a nosotros. Gracias a Dios por cada una de sus bendiciones. Ha sido fiel hasta el día de hoy con nosotros. Y aquí seguimos dándole la honra y la gloria a Dios en este día. Con la vida de mi esposo, mi compañero, mi amigo, mi confidente, mi amante, Oscar Orellana. Te amo, mi amor. Feliz cumpleaños. Gracias. Y los deseos de Génesis. Yo te amo, papi. Que Dios te cuide del coronavirus cuando estés en el trabajo, donde quiera que vayas. Dios bendiga tu vida y tu camino. Te amo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, papi. Y como le gustan las bananas, este fue un muffin hecho de banana, hecho por Génesis. Un banana bread muffin para el papá, con mucho amor. Gracias, mis amores. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo.